Fue modificada completamente la disciplina de la tutela cautelaria. Antes de estas medidas cautelares eran dadas con sentencias apelables, viene prevista la ordenanza. El juez puede resolver con ordenanza, con auto, incluso sin oír a la otra parte. Resolución no revocable, no impugnable, que duraba hasta la cosa juzgada. Los secuestros, una vez obtenido un secuestro, no se podía hacer nada. Solo podía pedir el disecuestro después de la cosa juzgada. Si uno obtenía un secuestro, yo tengo suficientes años para haberlo visto en Italia, si uno obtenía un secuestro, y en la otra parte de la presidencia del tribunal, la parte avversaria era frita. Esa parte tenía que esperar. Porque en este proceso no se lo toglieva más. Había un abuso. ¿Qué cosa ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido que, especialmente, cuanto peor fueron las cosas en el proceso civil italiano, cuando se agravó la crisis del proceso ordinario italiano, la tutela cautelar ha dado lugar a una serie de problemas. Porque también se había previsto una resolución cautelaria atípica en el artículo 700, un provvedimiento anticipatorio, una medida anticipatoria, que tuvo el mérito de desbloquear muchas situaciones, consintió a hacer cosas buenas. Pero hubo también muchísimos abusos. No porque yo lo diga. Hay una sentencia de la Corte Constitucional en 1985. Persino la Corte Constitucional dice que c'era abusos de parte de los pretores que no existen los censos. Si hablaba, si hablaba incluso de los pretores de asalto, que habrán hecho también cosas buenas, no hay que decirlo, que lo han hecho, pobre aquí en capital, como se dice en español, ¿no? ¿Crees, qué vence? ¿Quién ha razón? La luego, después de que, era fatta. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? No se capisce. ¿Voguién a decir? Que era importantísimo tener una resolución en base al 700, no había instrumentos para imprimirlarla. ¿Qué cosa es lo que sucedió? ¿Qué ocurrió? que a un cierto punto se comenzó a decir que había que resolver esta situación. Estos abusos debían ser eliminados. ¿Cómo se eliminan los abusos del juez? ¿Qué puede hacerse contra el pretor de asalto? Las reglas del juego son muy simples, desde siempre, en nuestra civilización. El instrumento que ha sido inventado por el hombre para evitar los errores del juez, para reprimir los errores del juez, para evitar eventualmente los abusos son las impugnaciones. El derecho romano, la nuestra civilización, es nuestra civilización. En Roma inventaron la apelación. En los tiempos del imperio inventaron la apelación. Entendieron que no podían seguir adelante con un solo juez. Luego las cosas pasaron. Durante la Revolución Francesa se estableció el principio del lobo liderado. Y la apelación creo que existe en todo el mundo. Es un instituto universal. Porque por todos lados los jueces pueden equivocarse. Por la verdad, al menos en Italia, yo no soy en Perú. No soy al exterior, porque el derecho comparado no se debe. Yo no conozco todos los derechos del mundo. Pero en Italia, por siglos, el Estado italiano tiene 140 años. Pero la península italiana tiene siglos. Han habido muchos estados. Y en todos estos estados siempre ha habido 3 grados. Mortara decía, este mítico número 3. ¿Y por qué? Es un hecho que estas 3 todavía existen. Incluso la Unión Europea, en sus recomendaciones, también recomienda el tercer grado. Nadie habla de un cuarto grado. Pero todos pensan en 3. Puedo decir que cuando los años 80, de pronto a los pretores de asalto, a los abusos denunciados por la Corte Constitucional, no sabía qué hacer. Al final se pensó admitir la impugnabilidad de las resoluciones cautelares. En verdad le quitaron también la competencia a los pretores. La competencia fue tolta a los pretores y fue dada al juez de fondo. Los pretores fueron cordialmente dejados de lado. Pero, para la verdad, la impugnabilidad de la parte de la sinistra, es decir, ciertas reformas, los puso de lado la izquierda, ciertas reformas las pueden hacer soltanto los amigos. Porque si lo hubiera hecho, o cualquier otro, no se sabe qué hubiera ocurrido. Dijeron que era un hecho técnico y que era mejor que fuera el juez de fondo y no los pretores. No solo fueron desarmados, en el sentido que se les quitó la competencia para conocer 700. Se prohibió un reclamo, la reclamación. El reclamo, atención. En la reclamación. El reclamo era, ¿cómo se dice?, a un juicio de la puerta a cancha, a un juicio casi de lo stesso oficio. Estaba dirigido a un juez casi del mismo nivel. El juez singular dice la medida cautelar y la reclamación va al colegio. No es otro oficio judicial. Pero es una impugnación. Inicialmente la reforma del 1990, dio este reclamo solo contra el provvedimiento de acoglimiento. Solo contra la resolución de concesión. Yo recuerdo que... Si discuteva, ¿por qué? Yo recuerdo que se discutía. No, no. La reclamación.